¿Qué onda? Soy Eduardo Contreras de Ágora, vocalista. Este 25 de noviembre, viernes, vamos a estar en el Plaza Condesa, festejando nuestro nuevo disco Regresa al Vertigo, va a ser la presentación oficial de ese disco. Estamos muy emocionados porque es una de las fechas, si no la fecha más importante de Ágora, y queremos que todos vayan, entonces estamos invitándolos. Va a estar increíble, va a haber músicos invitados de otros géneros, no nada más del metal, va a haber participación del público y pues lo más importante, mucho rock y mucha energía.